En Morelia, Michoacán, fueron asesinados a balazos dos jóvenes hermanos cuando salían a realizar compras en una tienda de conveniencia familiar ubicada en el fraccionamiento La Hacienda ubicada en Salida Quiroga. Los hechos se registraron a las tres horas de este domingo cuando los hermanos Edgar Bernardo Flores, de 25 y 30 años de edad, quienes se desempeñaban como policías auxiliares, salían del establecimiento ubicado entre las avenidas Las Gaviotas y Las Aves del fraccionamiento La Hacienda, donde al parecer ya los esperaban los asesinos, quienes al salir los acribillaron a balazos. Tras el ataque, una de las víctimas quedó tirada en la puerta de entrada a la tienda y el otro a un metro de distancia, mientras los agresores se daban a la fuga con rumbo desconocido. Al lugar arribó personal de la unidad especializada en la escena del crimen, quien además del levantamiento de los cuerpos, dio inicio a las investigaciones para determinar las causas del crimen, así como establecer la identidad de los agresores. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Guasar TV.